Pero si ellos creen que me van a venir a buscar, yo primero voy a disfrutar con mi mamá Pa' cuando yo venga, que ya yo te dé listo No me la vas a pagar, no me la vas a pagar Hoy mentiroso y traicionero Pero ahora, no tengo que estar nada más con mi mamá Toma hijo, gracias Ya voy a estar en la habitación que te gusta un poquito de mover, ¿aiste? Si, está bien Yo solamente tengo que esperar dos minutos Y ya Hay fin te voy a tener, mami Después de tanto tiempo Hoy tú serás mía Yo me desperté ahora Y en vez de sentirme más relajada y más descansada Me siento más estresada y como tan extraña Todavía tengo hasta sueño Hijo Bueno, mami, estoy aquí Dígame, mami Tú sabes a qué hora yo me dormía ayer Bueno, usted anoche Usted, cuando usted me dijo que iba a ver novela Ahí mi mente usted se quedó hoy mía Hasta el día de hoy Yo no recuerdo de nada Todavía me siento como con sueño Pero, cuidado si hambre que usted tiene No, hijo, yo no tengo hambre Yo preparo un ching de jugo Voy a prender un ching para que Ajo, pues también dámelo Hijo, ¿y ya tú te desayudaste? Sí, mami Mire, este yo lo hice casi lleno Oh, pero qué bien Ven, ponlo aquí, hijo Para que no se te bote Ven, ayúdate Hijo, pero tú estás muy detallida conmigo De verdad que usted te da un intercambio No, mami Usted sabe que yo tengo una nueva vida ahora Ok, mira, se me habían hecho el jugo Sí, yo le he hecho el jugo con muchas veces Mami, ¿puedes jugar con mis amigos? Sí, hijo, pero claro que sí Tú, hijo, eso es lo que yo quiero de ti Ya tú me pides permiso Me avisa todo lo que tú vas a hacer Todo lo que tú haces Y antes tú te tirabas por una ventana Y me ponías a correr A pasar trabajo y a pasar lucha Sí, mami Usted sabe que después que usted me llevo para ahí Mi mente está nueva Hijo, tú no tienes ni que decirle Yo con tus acciones lo veo Ya tú me haces un piso Mira, si yo no me jugo Solamente te faltó que me hiciera un desayuno o algo Y mira, la intención se te vio Eso es lo que yo quiero, mi amor Que tú cambies Sí, mami Pero le voy a poner este vaso para acá Para ahorita fregarle Ay, pero claro que sí, hijo Aunque no te preocupes Tú te vas a jugar tranquilo Y yo friego Yo cuéntate bien No, papá, hay piso Que yo friego ¿Tú vas a durar mucho para allá? Yo voy a durar Voy a durar un poco Pero no mucho Está bien, distraig No importa Disfruta y juega Sí, sí, mami Dios te retira, mi amor Tengo que secar esa agua Que se ve ahí Wow, sí Mi mamá piensa que yo cambié Yo cambié, sí, pero pasé peor Y lo rico que yo la pasé anoche Y ahora yo soy hasta más inteligente que antes Pero yo me voy a vengar Esto es lo que me hicieron conmigo Entonces, hijo, ¿qué es lo que te sientes? Dime Mira, doctor, cuando yo trago La garganta me duele mucho Y la vista se me empaña Como por 30 segundos Y no puedo ver nada Bueno, está muy raro Pero vamos a chequearte Tu pupila está súper bien Pero tiene que ir a un especialista de la vista Tú sabes porque yo soy un doctor general Pero no soy tan profundo en eso Ah, mira Lo tiene inflamado Tiene una inflamación aguda Hay un medicamento Déjame recetarte Lo quita de una vez Eso en dos días Te lo quita Gracias a Dios Como voy a mejorar, doctor Mira, mi hijo Tiene que tomársela Cada vez que te desayuno Durante 15 días Ok Está bien, doctor Mira, yo le quiero dar las gracias también Porque me dijeron que fue usted Que pulga mi amigo Edward Ah, ¿es que el amigo Edward? Sí, doctor Yo le fui que le vendía la pastilla Pero yo no sabía para qué lo usaba No, tranquilo, hijo Tranquilo Porque yo escuché mucha historia tuya Pero lo importante Porque te hiciste el bien Y eso es lo correcto No importa lo que pase De ahí adelante Sí, está bien, doctor La mamá de Edward No, porque te necesitas nada más Yo no sabía para qué usaba Los medicamentos Y además Al fin y al cabo Tú ayudaste a agarrarlo A encontrarlo Y gracias a ti Él fue un internado Y él está sano ¿Ya te lo viste? Sí, él está muy cambiado Sí, demasiado Gracias a Dios Ayer salen a jugar Pelotas Y a él y yo Ah, no, no Ese muchacho Eso sí Tiene que hacer algo Y él no recordarle pasarlo No, doctor Yo no le puedo Si te iban a jugar con él Fue en el normal No le hablan de lo que pasó No le digan cosas Que le puedan afectar a él ¿No entiendes? Está bien Pero hablamos yo Está bien Ven con Dios ¿Qué vaina si te sigue doliendo? Ven donde me oíste Está bien Está bien Son muchachos de ahora Si la gente piensa que yo cambié Está muy equivocada Porque ahora fue que yo vine Con usted de venganza Me voy a vengar de todo ello Se lo juro a cualquiera Porque todito me la van a pagar Todas las que me hicieron ¡Dios santo! Ey, señor ¿Usted me escuchó? ¿De qué no? ¿De qué tú estabas hablando? No, que yo estaba hablando algo Pero yo no estaba hablando nada Tranquilo Ay, yo me sorprendí Para que te vea Yo iba a verte ayer Pero no tenía tiempo Estaba trabajando Ah, no, usted sabe Si usted no trabaja ¿Con qué usted va a comer? Ya tú sabes ¿Y tu madre cómo está? Ay, ella está muy bien allá Pero está muy sola ¿Sola? Sí, ella está sola Pero vaya, acompañarla ¡Guau! De verdad que tú cambiaste Tú diciéndome eso Dije que vaya a acompañarla Sí, vaya Que ella se siente muy sola Y más que yo no estoy allá Tranquilo Que yo voy ahí Y le voy a decir eso Que tú me acabas de decir Para que ella vea Que tú en verdad cambiaste No, señor Usted sabe que el mundo así La gente cambia de un minuto a otro Pero así mi mito fui yo Ustedes dos se quieren mucho Y ustedes dos tienen que estar juntos ¿Y cómo te trataban en ese lugar? No, ellos me trataron muy bien Allí yo conocí nuevos amigos Hice buenas amistades ¿No te mal trataron ni nada? No, nunca La gente más me cuidaba Los doctores que ven allá me cuidaban Y me decían buenos consejos Y esos consejos yo los cogí Ahora los estoy poniendo a funcionar Ah, está bien Yo soy de tu madre Y le voy a decir eso Que tú no dijiste Sí, está bien Valle Con Dios Y perdón Porque no vine a verte ayer Era que estaba trabajando No, usted sabe Como yo le dije Si usted no trabaja Usted se muere de helado Sí, está bien Mira, mira ahora aquí me sale Y cómo yo hago Para que no se junte con mi mamá Cómo yo hago Para que no sepan De que yo No, yo le dije Hey mamá ¿Cómo estás ahí Lolo? Yo no lo he visto Lolo Desde ayer Yo estoy que no lo juego ahí ¿Después que jugamos Tú no lo has visto ahí? Yo no lo he visto no Ah, pues está como raro Porque siempre Para por estos lados Mira, yo me hago De mi casa Para acá atrás Y no lo he visto Pero ¿Y tú cómo estás? Que te veo como extraño Eh, mira yo estaba Donde el doctor era Y el doctor me retó Una patilla Porque cuando estrago Me duele mucho la garganta Y la vista se me empaña Ah, pues tú no te puedes Estar arrancando eso ahí Porque ahí se te puede Meter una batería O algo Con eso así Sí, yo sé El doctor me dijo a mí Ah, pero vamos a jugar Ah, en realidad Que no podemos jugar Porque esto está mal No, pero vamos a jugar Yo siempre tengo tiempo Para jugar con mis amigos Ah, pero ¿Dónde jugamos? Yo no sé ¿Dónde para acá atrás? Va Ven mami, no ven mami Porque yo no entiendo Que el reguero de agua Que hay aquí Yo casi termino Pero tengo un rato en esto Ah, tengo que oprimir Esto a perder el nuevo Ay, pero ven Pasa Pasa adelante Que no se cae De un rato Que este muchachuyete Hola ¿Cómo estás? Hola, yo bien Gracias a Dios ¿Y tú? Mira, yo he un tres El hijo tuyo por ahí De conseguirme Así que venga Que venga, vete Oye, pero yo te dije Que mi hijo me ha sorprendido Mi hijo vino muy cambiado La verdad que eso me sorprendió mucho Ese internado me ayudó bastante En medio de que lo trataban bien Que con eso de que amistad Sí, y si tú te das cuenta En la forma de hablar Se nota que cambió Y me dijo Está como más inteligente Está como más paciente Sí Me levanté Me hizo un jugo Me quedé hacer desayuno Yo le dije que no Tú sabes que antes Se tiraba por la ventana Y salía siempre Dime permiso Dime permiso Yo me siento tan feliz Con mi hijo De verdad que eso Con alguien en tu alcaje ¿Por qué tú estás así? ¿Por ti en tu alcaje? ¿Por qué tú estás así? Mi hijo me dijo que me duerme Cuando estaba viendo Una telenovela Pero no me acuerdo ¿Y cómo tú le vas a decir Lo de tú y yo A ese muchacho? Mira, yo quisiera decirle ahora Pero es que Lo pensé Y es mejor que no Porque no sé Cómo mi hijo vaya a reaccionar Además, tú sabes Que él no tiene Tantos días aquí Que llegó del internado Y no sé De qué forma Vaya reaccionando Cuando yo le diga ¿Pero tú sabes Que el tal del temparo No se va a enterar? Sí Pero mientras tanto Ya Él va A irse A acostumar Un poquito más a ti Lo que pasa es que Tú sabes Que tú no eres su papá Y no sé Cómo él se ponga Para él le diga la noticia No también Entonces Yo paso por aquí Para saludarte Y decirte eso Está bien Está bien Y no te desespere Yo le diré En su debido momento Está bien Que el año que temblar No se desespere Pero él tiene que entender Que yo no puedo decirle Ahora a mi hijo No tiene tantos días Que llegó del internado Y como él no es su papá No sé cómo lo vaya a reaccionar ¿Y por qué tenemos que venir a jugar para acá? No, tú sabes que aquí es mejor Y aquí estamos en la naturaleza No, pero podríamos jugar Atrás de la casa de mi primo Que él nos deja jugar ahí Él juega hasta con nosotros No, tú sabes que Aquí estamos solos Y nos relajamos más Pero siéntate por ahí Está bien Me voy a poner mejor aquí hoy Sí, está bien Es ahorro nunca Ey, ¿y ese paro? No, ese paro es porque Jogamos pelota Ah, pero tú me vives Podrías decir No, no Pero mejor ahí vamos No, mejor ahí vamos No, porque no vamos No, porque no vamos No, porque no vamos Está bien Sí, no hermano Yo le dije Todo lo que usted me dio Yo hablé con ella ayer Desde que lo llevé Y le dije Que no le recuerde El pasado Que no le tenga temor Que no le tenga miedo Todo eso lo que usted me dio Yo se lo dije Le dije Como darle la patilla No, hasta ahora El muchacho va bien Se ha mostrado Que está curado Exacto, exacto Porque si Si recuerda el pasado Y lo reprime Ay, nunca va a olvidar Lo que hizo Y se puede sentir Más mal De lo que estaba antes Sí No, no Yo voy a ver Si lo llevo Nuevamente Como en una semana Creo que Sí, una semana Para que ustedes Lo chequeen Y ahí me diga El avance No, como les dije Hasta ahora va bien Muy educado Respeta a su madre Respeta a sus amigas Todo el mundo Sí Ay, ya, ya Entonces Se le doy Todo ese medicamento También se lo digo Yo le digo a su madre Entonces Yo como que ahora Me toca ir a A chequear Todo el como y sigue Y esas cosas Ahí está, ven Hablame Claro Yo sé que No podemos reprimirle Los recuerdos A ese niño Porque si Recordamos todo lo que hizo Se va a sentir peor Que como sentías antes Eso yo lo sé ¿Cómo sigue ese paciente? Secretaria A punta Sí, que solo nada Pero ahora yo voy para mi casa Entonces me tengo que dejarme a mi mamá ¿Ah, tú vas para tu casa? Ah, pues yo te acompaño Vámonos, vámonos Ah, pues vámonos Para que hablemos Y camines, ven Cuidado Cuidado Ya yo terminé aquí Ahora tengo que preparar Toda esta carne Vamos a ver si la frío O algo Espero que termine Que si esto está igualito Todo este reguero Tengo que botar todo esto ¿Pero y qué es esto? Que esto es vía oral ¿Qué se está malviendo esto? Chau 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 Gracias por ver el video.